La ciudadanía tiene mucha más información ahora que hace poco más de seis meses cuando se celebraron las elecciones generales del 28 de abril. Es lo que aseguran desde Unidas Podemos y por eso insisten en dar a conocer las propuestas que defendieron en la pasada campaña electoral y las nuevas medidas por las que apuestan. En estas nuevas elecciones nosotros lo que nos planteamos es una nueva oportunidad y de hecho llevamos en el programa 25 medidas más de las que ya llevábamos el 28 de abril. Para nosotros sobre todo aquí en la zona de la costa es súper importante el tema de viviendas, un parque de viviendas de alquileres sociales, importantísimas también las medidas que tenemos en feminismo e igualdad, por ejemplo para conciliar, para que las familias se puedan conciliar. Desde Unidas Podemos aseguran que ellos no querían celebrar nuevas elecciones, sin embargo ya que no se ha podido impedir han pedido a los votantes que no se queden en casa el próximo 10 de noviembre. Nosotros lo que queríamos era que se formara un gobierno que atendiera las necesidades de las clases trabajadoras y de las clases populares. Ahora en estas elecciones lo que tenemos que entender es que por mucho que haya ciudadanos enfadados, por mucho que haya ciudadanos que estén pensando en no votar, pensando que el trabajo lo tenían que haber hecho los políticos, nosotros lo que planteamos es que la ciudadanía tiene que pensar por qué no se ha formado el gobierno y tiene que pensar también qué es lo que viene a la vuelta de la esquina. Lo que viene a la vuelta de la esquina es una crisis que nosotros llevamos anunciando desde que salimos en falso de la crisis anterior y para la que la única fuerza política que está planteando medidas que beneficien a las clases trabajadoras es Unidas Podemos. Unidas Podemos celebró un mitin en el Parque Botánico Orquidario en el que dieron a conocer al público estas y otras medidas que defienden en su programa electoral.